Hola chicos, estamos Hola Buenas chicos, vídeo 1 del viaje a Londres en el que vamos a ver la capital un poco vamos a ir a Stonehenge, a la Abadía de Bath y después otra vez a Trafalgar Square a ver el Año Nuevo Chino ¿Qué saben? Dicen que va a ser brutal y vamos a ir con un grupo de españoles por allí ¿Españoles por el mundo? Totalmente ¿Y vosotros qué vais a hacer en Londres? Vamos a ver en Harry Potter ¡Ahhh! Nosotros también íbamos a hacer el tour de Harry Potter pero nos quedamos sin entrar por conocerlo un poquito tarde pero bueno, no pasa nada, vamos a Stonehenge que es uno de mis sueños así que genial, me la ha regalado la señorita de Stonehenge ¡La queremos! pero bueno jajajaja pues nada chicos, ya estaré viendo un poco nos podemos hablar mucho, estamos dentro del bus un bus del Lauter a Londres a Baker Street 12 pavos bastante bien para todo lo que vale que valen 30 pavos o por ahí y el taxi es súper caro 12 pavos a Baker Street coges el centro y vas a cualquier parte por unos 50 así que de puta madre, ya sabéis y pues nada chicos hemos llegado ya a Londres ya tenemos la bella sencilla que está la verdad que para el precio está de puta madre y nada con el vuelo que he pasado hemos llegado y estamos en el Londres y esto me gusta así que ya sabéis si vais a perder el Londres mejor venís antes de la CIC mejor dicho aunque tenéis la hora cogida nosotros teníamos a las 4 para el PASTAX y nada mejor es para el PASTAX pero bueno ya sabéis esto es muy bonito es muy bonito hola hola estamos hola aquí en uno de los puntos más importantes de Londres vale no me acuerdo ahora mismo del nombre que está ahí el Big Ben eso que veis con las luces que no se verá es que está todavía en obras durante años durante años está ahí el London Eye esto es el Jamesys que sube y que baja a Julio el típico bus rojo ahí lo tenéis por si tenéis alguna duda de que no lo íbamos a ver por lo mismo lo vemos qué pasa chicos hemos llegado ya a Piccadilly Circus son las 8 de la noche aquí así que no sé está bastante bien mola mucho no es como Times Square porque Times Square es oh electrificante no es oh es muy grande es electrificante pero bueno pero se parece le da el rollo ahí estamos pero está muy bien está muy bien algo de esto falta en Madrid en España ya os lo digo eso a ver si a ver si lo hacen en plan super tocho más tocho de lo que hay me faltan muchas pantallas para ser Madrid se merece que sea todo super expediente de color y la puerta de China así es super bonito no lo podéis ver aquí pondré imágenes o algo pero es super bonito y la tienda de Manem's que por ejemplo la de Nueva York era brutal no sé cómo va a ser esta pero mola mola vamos a ver China bueno chicos pues nada estamos aquí en el bus ya nos van a llevar en minibus porque esto es un transporte que quedan adicional ellos y tal nos llevan a Stonehenge nos van allí hacemos fotos vídeos tal tal cuando queramos volvemos y tenemos por ahí el café el museo y todo para comprar así que vamos y hace frío estamos en medio de la campilla pues nada chicos estamos aquí en el Stonehenge mirad toda la piña que está haciendo está haciendo fotos con los besitos joder mola un montón o sea youtube con toda esta niebla es brutal o sea no sé es indescriptible la verdad lo que sí dicen es que cuando vienes aquí tienes que pedir un deseo así que nada chicos voy a pedir uno y ella otro para mí también y a ti jajaja y chicos esta flecha marca por donde sale y entra lo del solsticio de invierno de verano tal y justo esta flecha está colocada en el medio todo colocado con Stonehenge así que flipa es brutal y esto es Vaz es impresionante vamos a ir primero a las Termas Romanas y estamos aquí en los baños los baños las Termas estas está súper bien la verdad un montón ahí con las esculturas reyes de Widow en Vistory yo también estoy yo de Vaz bueno chicos pues estamos en la Victoria Station ahí hemos llegado Stonehenge y de Vaz y hay un mini Big Ben o sea que si no lo podéis ver pues lo veis aquí y ya está y ahora vamos al Buckingham Palace así que a ver si lo encontramos y nada chicos hemos venido de Victoria Street que son 5 minutos andando a Buckingham Palace y nada aquí lo tenéis el Buckingham Palace la verdad el palacio real de Madrid está mucho más guay pues nada chicos estamos en Westminster así que que te parece de noche? de noche le falta que dices? de noche es más bonito que de día lo hemos visto de día no lo hemos visto de día en el Uber y no vas a ver los detalles en el Uber a mi me parece brutal de verdad eh de verdad es muy cansina pero a mi me parece muy bonita creo que es de las cosas más bonitas de Londres de verdad eh 6 en el Uber en el Uber se nos resulta en el Uber en el Uber que nos vamos a gastar 7 libras y pico 7 con 10 7 libras y 10 periques y a partir de ahí es todo gratis en las zonas 1 y 2 ya sean metro o bus así que vamos a ver muchas cosas con andar poco porque ayer nos hicimos casi 20 kilómetros de camioneta y aquí ayer casi 15 así que aquí estamos vamos a ver el Longo Bridge y donde estamos? estamos estamos aquí no voy a decirlo estamos en el Tower Beach y la torre de Londres está ahí y ahí está el pito lo que veis ahí es el pito de Londres que también hay un pito de estos en Barcelona pues nada chicos hemos venido al monument que vamos a subir esto andando sabes? me va a pagar 5 libras para subir 300 escalones esto es la pretemporada aquí está y vamos a subir y vamos a subir rito de sol después de subir todo esto madre mía chicos me han convalidado que a FIDE voy a sacar unos cuadritos del tamaño de mi cabeza para todos mis chicos de de Fuente del Saz que sepáis que esto sí que es una escalera no lo que os hago yo los miércoles cabrones madre mía chicos es muy bonito eh tengo que decirlo que vale la pena subir creo que es de las cosas que más me ha gustado de Londres ya te digo es normal que era para algo estamos aquí en un mercado todo guay pero que está cerrado que está todo con pasadizos y esas mierdas está bastante bien y nada chicos estamos bajando por la ribera del río Támesis eh allí detrás de este está el Tower Bridge eh este es el siguiente creo que es el London Bridge si no me equivoco que a lo mejor me equivoco completamente este de Perri y el otro es el Southworld el Southworld así que nada vamos por la ribera que os lo recomendamos ir por la ribera este es el que os he dicho que es bastante bonito ahí en Ember de Dorado ojo pues nada chicos esto es el Millennium Bridge de cara a San Paul mirad que pedazo de foto tenéis allí super recomendado venir y haceros una foto con nuestra pareja con nuestro novio con nuestra novia con nuestros buses si queréis todo que pasa también impresionante vamos a San Paul porque hay que ver hay que ver hay que ver chicos de verdad de cerca no sabéis lo bonita que es o sea no os lo puto imagináis de verdad eh es brutal y nada chicos llevamos un Tierra de Federal justo hoy domingo no podemos grabar pero os recomiendo ir que es muy bonita es muy bonita por dentro y yo mirad que sí que de cosas católicas eh y donde estamos Diana que pone ahí Harry Potter and the Cursed Child vale estamos aquí porque hemos ido a la Forbidden está allí Orgnes está justo ahí que no se ve porque está cerrado y ahora vamos a ir a a otra tienda Fiji que no me acuerdo como se llama la verdad así que vamos a verla a ver que hay de guay pues justo bajando de la calle donde está el teatro de Cursed Child está esto que es eh la casa de los hechizos the house of the spells y es todo comprar cosas de Harry Potter como un mola donde nos has traído? a Coven Garden a Coven Garden es un mercado que está dentro de una cúpula que es todo hecho a mar y cositas de esas está súper guay y otra de las cosas hay que venir a a donde están las cuadras los horse warehouse o algo así que se llama así que aquí le tenemos a los guardias montados en los caballos pues nada chicos estamos aquí en Candon Town pues para mí yo creo que es la parte más bonita de Londres o sea es lo más extravagante algo más parecido a Madrid al barrio de Chueca un poco es mucho más guay porque Londres es muy gris esto por fin es muy colorido esto le da un poco de diferente a la ciudad y lo voy a probar bien a ver si lo tenemos algo guay bueno chicos ahora se nos ha puesto a llover pero esto sigue siendo candeme de verdad muy guay está muy muy guay me ha gustado mucho bueno a que si totalmente recomendado y ahora vamos a tiendas frikis esto mola un montón y por aquí hay mercaditos y tal tío es lo típico saben todos los vídeos pero que yo no sabía que estaba aquí estamos en candeme en el mercado tal me acabo de comprar una figurita minibú y claro venimos y vemos esto pues vamos a pasar ¿no? tú que dices? vamos para adentro ve que es julio hola chicos estamos aquí en la estación de king king cross king cross ehh y está lo de la exhibición de harry potter exhibición por así decirlo la entrada al museo o sea joder no estamos mal la entrada al andén 9 y 3 cuartos pues eso lo que es te coges la bufanda de donde te salga aquí dos perros y te pones ahí te hacen una foto o te haces una foto o tal creo que es totalmente gratis pero no creo que si te haces la foto y la quieres comprar mira toda la cola que hay a ver es domingo es el último día y no voy a esperar esa cola yo lo siento voy a disfrutar un poco más de Londres y nada chicos hasta aquí nuestra aventura en Londres ahora nos vamos a ir al piso vamos a duchar más tranquilamente a cambiarnos y a las 2 de la mañana nos vamos a levantar es decir dentro de ¿cuánto? de un momento ay madre mía julio no me sale hasta las 10 dentro de 4 horas nos iremos a casa así que bueno a casa a Stansted vale ya tenemos que pillar o metro o un Uber así que vamos a ver que pillamos a lo mejor sale si ojala y nada hemos tardado 10 minutos en llegar a la puta puerta desde donde te dejan estar por así decirlo pero de 10 esperar a que salga la puerta flipa o sea si venís alguna vez hasta el aeropuerto ojo cuidado ojo cuidado porque encima te abren la puerta 20 minutos antes así que ojo con eso vale son las 7 de la mañana en España son las 7 y llegaremos sobre las 10 bueno y antes de despedirnos pues nada que nos montamos así al avión flipa vamos casi en un jet es súper pequeño es súper pequeño y hace un frío de pelotilla mira yo estoy en manga corta ¿por qué? porque soy del norte Julio soy del norte Julio